Buenas noches, salón, sabe, sabecito, paña, 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 paña Y el famoso, seque, seque, pa, seque, reque, pa Y se llama, te doy mi corazón, y te voy a dar yo Mañana nos vemos, Zapadito del Monte, y el próximo domingo, en este mismo lugar Mañana, y sonido Masterboy, y que venga ya 27 La famosa que se va a atasar, ahora, para, mami rica es el sabor La famosa de Laura, y esta noche, mañana va a decirle Para mi compañía, Vaca, Michelara Zambudina, Mercado Pobiano Sieme con la paja, la ropera sonriera, zapatos, amores y así Saracetes, melón, y rusa Yo quise amor, bichón, para, el burro y pipi Toda la banda tiernos, una banda chabultepec Sieme con la rabia, punto de llorar, no solo pienso en mí Para, la gallina, y toda la doble es Si quisiera ser, su pequeña gallina que ha sido Que solo pienso en mí, que solamente es pollo Y mi corazón, necesito tu quiso Primero, ponte zapatillas Y muchos nos quieren, muchos nos odian Que hablo panchico Niño y panchidos Seguiremos haciendo historia El rato es tu perro Ya que la niña es chata Para que la niña no lleve con la paja Y bienvenidos hoy Para La banda cuarenta y seis ponientes La banda robin hood Todos los impiales tres Cuarenta y seis ponientes Mania, 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 mania Mania, 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 mania Y el famoso Seguirequipa Seguirequipa Gallinazo Y cabenazo Mania, noventa y siete Escucha la amigad Dicheladas sacudidas Toda la vida, mania Ahora Esa noche Patiño Toñarán El pan a mi tumbo El bueno fue mis primos Callejón San Padrito del Monte Caipaneta en las luces Toda la vida, mania Hola El famoso Brian Penimanía Ani Sayuri La segunda ambiación Y mi amor, amor, amor Mi corazoncito azot Y ya Dani Ortiz Cami García Carla Guajardo Y así va a estar Panera, noventa y siete Tanto me hagas 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 Esa noche Tanto me hagas Rujo core Te doy en mi corazón Necesito un perdón Dame una ilusión Tanto me hagas Amor, amor, amor Posisita Tanto me hagas Tanto me hagas Amor, amor, amor Te doy en mi corazón Necesito un perdón Dame una ilusión Necesito un calor Te doy en mi corazón No hace falta tu mirar Dándole a razón que contigo te lo está No hace falta tu mirar No hace falta tu mirar Para la pela mora Díxeme con la pánida Diciendo que yo de un enano Diciendo cuando te amo La famosa Yadis Depende de su amor, amor, amor El famoso Pikachu Pensando en mí Angelito del infierno Y me pongo a tomar La pequeña Yosalí Y todos los dos es cruz Y de ahí me pide Díxeme con la pánida Ya no me hagas llorar Para la pinta Yadis En esta soledad Y esta noche Sigo pensando en ti Y que va a callar Te doy mi corazón Necesito tu perdón Dame una ilusión Necesito tu calor Te doy mi corazón Me hace falta tu mirar Dame una razón Que contigo quiero estar Te doy mi corazón Necesito tu perdón Te doy mi corazón Me hace falta tu mirar Dame una razón Ah que te operaron En el brazo ¿Verdad? Mi corazón La tienes de robot No Dame una ilusión Por eso eres así Te doy mi corazón Necesito tu mirar Dame una razón Que contigo quiero estar ¡Aconesas se va! Mañana me decían Impresionante